J.P. Hernández dijo que el gobierno era un chiste por elección de Gregorio L. Hatch como candidato a procurador. Petro no hace nada más que burlarse de la gente. El senador del partido alianza Verde escribió un mensaje en su cuenta X después de que se supo que el presidente Petro escogió a Gregorio L. Hatch como su candidato a procurador. Gregorio L. Hatch Pacheco, actual secretario general del Senado de la República, fue propuesto por el presidente Gustavo Petro como su candidato para el cargo de procurador general de la nación. L. Hatch deberá ahora competir para ser elegido con Germán Barón Cotrino, seleccionado por la Corte Suprema, y Luis Felipe Penao, escogido por el Consejo de Estado. Pero la decisión del jefe de Estado fue cuestionada por varias personalidades políticas. Tal fue el caso del senador del partido alianza Verde, Jonathan Pernay, Julio Hernández, conocido en las redes sociales como Jota Fernández, que publicó en su cuenta X diciendo que el gobierno es un chiste por esa elección. En su mensaje, el senador Jota Fernández se arremitió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, tildándolo de falta de seriedad y poca rigurosidad. Calificó a la Casa de Nariño como un escenario circense, donde el mandatario se burla de los ciudadanos en lugar de gobernar con responsabilidad. Además, cuestionó el proceso de selección para la terna a la Procuraduría General, insinuando que los candidatos propuestos por la presidencia perdieron su tiempo al ser considerados, poniendo tela de juicio a la transparencia de sus nombramientos clave para las instituciones del Estado. Este gobierno es un chiste. La Casa de Nariño está convertida en un circo en el que Petro no hace nada más que volverse en la gente. A los postulados para la terna a Procuraduría por parte de la presidencia les hicieron perder el tiempo, escribió el presidente en la Comisión de Ética del Senado de la República por medio de su cuenta X. Antes de la elección de Earl Hatch, la presidencia, público comunicado de prensa el 29 de agosto, donde se dieron a conocer los nombres de los preseleccionados para que el presidente Petro eligiera al candidato para el puesto de procurador. Información que fue recordada por J. Fernández en su publicación. Por otro lado, además del post de J. Fernández, otras personalidades políticas como el excandidato presidencial Enrique Gómez comentaron la situación. Gómez cuestionó si acaso Earl Hatch Pacheco representa el cambio que tiene como bandera el gobierno nacional, e incluso mencionó a la actriz Margarita Rosa Francisco que ha defendido al gobierno en múltiples ocasiones. Venga, les entiendo. Gregorio, ¿el Hatch es el cambio? ¿La renovación? Bueno, felicitaciones al nuevo procurador. Petrista Promedio y arroba Vargarita Rosa DF. Yo voté para que pasara esto. Escribió al político colombiano en su cuenta X. En una orilla puesta a las críticas, el representante de la Cámara del Pacto Histórico, L. B. C. Bendio, P.T. Vivas, hizo una publicación destacando la elección del presidente de la República. El legislador del Cauca destacó la trayectoria de Elfas como secretario del Senado y comentó que éste lo posiciona como una opción para fortalecer las instituciones en el país. Respaldamos la inclusión de Gregorio Elfas en la terna para la Procuraduría, una decisión que reafirma el compromiso del presidente arroba Petro Gustavo con una justicia imparcial y democrática, en línea con el acuerdo nacional. La trayectoria y experiencia de Elfas como secretario del Senado lo posicionan como una opción sólida para fortalecer las instituciones y garantizar la defensa de los derechos fundamentales en Colón, escribió el congresista al Pacto Histórico en la misma red social. Elfas es actualmente un secretario general del Senado de la República y su postulación generó sorpresa, ya que se esperaba que el presidente Petro pusiera a Héctor Carvajal, su abogado personal, como una opción fuerte para competir en el Senado. Sin embargo, Elfas tiene una relación consolidada con los congresistas de diversas colectividades, lo cual puede considerarse una ventaja en el proceso de selección, donde la negativa hacia el nombre Carvajal era notada. La elección del nuevo procurador se realizará en el Senado, por lo que el mandato del sucesor de Margarita Cabello Blanco comenzará en enero de 2025 y concluirá en 2029. La elección del nuevo procurador se realizará en el Senado de la República y concluirá en el Senado.